¿Qué es la barra perimetral? Estaron acabando porque tuvimos infestación por ardillas durante mucho tiempo y es que hemos tenido que tener mucho cuidado con este tipo de cimientos y bueno, para evitar acontecimientos que vayan a terminar en desastres, tanto para nuestros alumnos como trabajadores de la Universidad Michoacana e inclusive para los transeúntes de las calles que diariamente transitan por esa calle, decidimos cambiar la barra perimetral. Vamos a poner lo que son los bastones en toda la barra perimetral.